En el marco de temáticas académicas relacionadas con la ética en los medios de comunicación, estudiantes del Colegio Divino Niño llegaron al canal de los barranqueños y hablaron de lo que más les llamó la atención. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo unos comerciales de unos negocios de acá de Comidas Rapidas de Barranca Bermeja, lo vi y hoy tuve la experiencia, o sea, de verlo porque yo ayer que lo vi precisamente me lo imaginé y hoy que lo veo cómo lo hacen y el Señor lo explica, me gustó mucho. Ya que nos dejó un poco de enseñanza, cómo están constituidas las noticias y más que es un medio de comunicación muy importante para nuestra ciudad. Oficinas administrativas, áreas de producción de noticias, comerciales, sets, máster, grabación de programas y magazines fueron visitados por estos jóvenes. A la mañana como ustedes pueden ver tenemos un gran grupo del Colegio Divino Niño y Ángel de Agustín nos va a contar cuál es el motivo de la visita al canal. Muy buenos días, me han grabado en la mañana. El Colegio Divino Niño se suma a otras instituciones educativas de carácter público y privado que llegan a enlace televisión para conocer de cerca los productos que se ofrecen a la ciudadanía para mantenerla informada. Bueno, la visita y la experiencia como tal ha sido muy importante, es gratificante conocer esos espacios acá en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, cómo es el manejo de los medios de comunicación y pues a partir de esto generar una enseñanza a nosotros. La visita de los estudiantes se llevó a cabo la mañana de este martes.